Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Gutiérrez Pérez y como cada fin de semana vamos a analizar los 6 valores de mayor capitalización bursátil del IBEX 35. Además esta semana nos acompaña como invitado especial Indra, que presentaba resultados esta semanita y de hecho se disparaba, se disparaba, superando ampliamente las previsiones de los analistas. Luego lo veremos más detenidamente y bueno pues iré un poquito contando de forma muy resumida cuáles han sido los resultados que ha obtenido Indra. No ha sido el único esta semana, como bien comentaba ya la semana pasada en el anterior vídeo, esta semana era muy importante porque íbamos a empezar ya a ver un juguetillo, ya nos desplazábamos nuestro eje de interés. Las dos semanas anteriores pues digamos que los grandes protagonistas eran las empresas norteamericanas y ahora pues esta semana pues ya empezamos a ver movimiento de presentación de resultados del tercer trimestre en Europa. Y obviamente lo que más nos interesaba, las compañías españolas. Bueno pues tenemos que esta semana pues como decía Indra presentaba resultados, ha sido además pues el balón más artista de semana, ya voy adelantando un poquito. Tenemos Banco Santander que también presentaba resultados, BVA también, CELNES, Iberdrola y tenemos que estar atentos porque ArcelorMittal presenta resultados la próxima semana. Creo, si no me equivoco que es el día 4 de noviembre. El caso Inditex, ya sabéis que habitualmente este es el último valor en presentar resultados. Este, bueno pues va a lo suyo y si mal no me equivoco, no lo sé si estaré equivocado pero me parece que no. Creo que la presentación de resultados es en el mes de diciembre, así que bueno todavía queda bastante. Bueno, lo más importante dentro del IBEX 35, compañía del IBEX 35, ya esta semanita han presentado resultados. Con lo cual pues bueno, pues eso, la verdad que han tenido unos resultados que han sido satisfactorios, han convencido a los analistas y esto se ha visto reflejado en que el IBEX 35 pues al cerrar una semanita pues en verde. El IBEX 35 sin ajusta de dividendos se ha notado un 1,70% y ajusta de dividendos un 1,87%. Además de la presentación de resultados de buena parte de los valores que vamos a analizar, nos encontramos que también ha habido descuento de dividendo, descuento de dividendo por parte de Banco Santander e Inditex. De hecho fue ayer viernes 29 de octubre. Bueno, pues el abono de estas dos compañías se realizará el próximo, a ver que lo tengo aquí, sí, 2 de noviembre, es decir, entonces será el martes, el martes, 2 de noviembre. En el caso de Inditex se va a abonar su accionista 0,35€ por acción y en el caso de Banco Santander 0,048,5€ por acción. Bueno, vamos a ver, mejor y peor valor del IBEX 35, anual y semanal. Bueno, pues el anual sigue siendo el mejor valor Banco Sabadell, sigue ahí dominando con puño de hierro, se anota un 96,72% este año. Bueno, el mejor valor de la semana, pues Indra, por ser nuestro invitado especial esta semana, ya sabéis que llevamos ya pues un tiempecito en el que, bueno, pues estamos añadiendo un valor que destaca. Normalmente buscamos el mejor valor de la semana, aunque algunas veces, pues bueno, pues puede ser el patito feo de la semana, valga la redundancia. Indra se ha anotado un 9,77%, muy bien, bravo, de hecho Indra es un valor que tiene una tendencia alcista indiscutible, desde el cuarto trimestre de 2020 está inmerso en una tendencia primaria al alza, y que no tiene discurso ninguna, desde mi punto de vista, ¿no? Luego ya pues cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? Por abajo nos encontramos que el peor valor de este año, pues ese semencamesa, que como bien sabéis lleva una semanita que le arrebató el título de patito feo a Solaria, y pues se retrocede un 29,19%, aunque eso sí, ya estamos viendo que esos niveles de valores que caían más de un 30%, pues fijaros, ya el farolio rojo está por debajo de ese 30%, ese nivel psicológico, algo que no veíamos desde el pasado mes de abril, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay una cierta mejoría, incluso en aquellos valores más retrasados, pues estamos viendo que incluso esta ha sido una buena semana. De hecho, fijaros, de los 35 valores del IBEX 35, solamente 10 han cerrado en negativo esta semana. Bueno, nos encontramos que el peor valor de la semana, pues ha sido Fluidra, Fluidra que se deja un 10,43%, y como bien sabéis los que me seguís habitualmente, y sobre todo, pues este mismo año, pues llegó a haber momentos en los que estuvo luchando de tú a tú con Banco Sabadell, ¿no? Por ser el valor más alcista del IBEX 35, y que estamos viendo como poco a poco se ha ido desinflando, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lamentablemente un valor que, bueno, pues incluso en algún momento puntual llegó a ser el valor más alcista del IBEX 35, ¿no? Pero bueno, también se le ocurrió, fijaros, en el primer trimestre a PharmaMar, que llegó a ser el valor más alcista durante ese primer trimestre. De hecho, sería durante el mes de enero. No creo que llegase al mes de febrero, pero sí, durante el mes de enero llegó a ser el valor más alcista, y de hecho, es un valor que, bueno, pues lo tenemos ahí en la cola del IBEX 35. Incluso PharmaMar es un valor bajista y llegó a subir como la espuma durante ese primer trimestre, pero luego, pues se desinfló literalmente, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, sentimientos de los inversores. Esta semanita, 27 de octubre, sí que hemos visto una reducción importante de aquellos que opinan que la tendencia alcista va a continuar en los próximos seis meses, a pasar del 46.9% al 39.8%. Aquellos que se mantienen neutrales, que no opinan ni sí ni no, pues piensan que, bueno, aquí sí que había un fuerte repunte, el 25.4% de semana pasada, el 20 de octubre, a ese 30.7%. También los bajistas, pues un poquito, pues se pega un pequeño tironcito del 27.8% de semana pasada al 29.4%. Bueno, pues esto es simplemente el sentimiento de los inversores minoristas, que bueno, pues a veces, pues bueno, pues puede ser acertado, a otras veces es acertado, yo siempre digo que van con un pie por detrás del mercado, pero bueno, pues es... Siempre interesante saber un poco qué piensan nuestros otros compañeros de oficio, a ver a nivel de grupo, qué es lo que pensamos que pueden hacer un poquito los mercados y al momento, pues el optimismo sigue convenciendo más que el pesimismo, ¿no? Así como estáis viendo. Bueno, pues vamos a empezar con la gráfica y tenemos aquí el IBEX 35, 3.35, que bueno, que por primera vez en gráfico semana, como estáis viendo, se produce la ruptura del rango lateral, el escuastado inmerso desde el pasado mes de agosto, desde la zona 26.380, zona de soporte y resistencia a 27.630 puntos. Bueno, pues ahí lo tenemos ya muy bien, incluso para mí dándolo un poquito por válido con la superación, ese cierre por encima del máximo de esta vela que estoy anotando aquí. Además, ese cierre 27.830 con 4 puntos resulta que es el máximo de la semana, con lo cual, desde el punto de vista de análisis técnico, pues vamos, es una señal impresionante para abrir una posición larga. Nivel de confianza, bueno, pues mientras no pierda los 27.000, un poco podríamos ajustar a un nivel como puede ser, pues quizás la zona de los 27.400 puntos, mientras esté por encima de esa zona de 27.400, se le puede dar un voto de confianza. Para mí, para aquellos un poco más conservadores que quieren esperar un poquito, pues tendríamos aquí este nivel, estas cinco velitas que tenemos aquí, y esa zona se frena a 28.000 puntos, que sería importante. Si rompo los 28.000, vamos, yo creo que para aquellos que os mostréis un poco más reservados, sí que podríamos ver al IBEX 35 y nos hace a esa zona de los 29.000, 29.330 puntos, es decir, unas vueltas a sus máximos históricos. Es algo factible, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre a lo largo de este mes de noviembre y diciembre, dos meses que habitualmente son alcistas, y sobre todo en noviembre suele ser considerado el mes más alcista del año, según los ciclos mensuales del año, valga la redundancia, pero que a veces nos podemos encontrar con que sea un mes que finalmente nos dé una desagradable sorpresa. Bueno, puede ocurrir cualquier cosa, nunca podemos poner la mano en el fuego por lo que pueden hacer los mercados financieros. Sabemos lo que ha hecho hasta hoy. Podemos hacer nuestras posibles previsiones, nuestras cábalas, pero eso, sinceramente, hacer nuestras cábalas no nos garantiza nada. Yo, de hecho, como siempre digo, cuando yo abro una posición larga o corta en el mercado, no tengo ni puñetera idea de lo que va a hacer el mercado, sinceramente. Yo simplemente intento seguir mi plan preestablecido y, bueno, pues a veces me encontraré con una agradable sorpresa y otra, pues lo mejor que podría haber hecho es no haberme levantado y haberme quedado en la cama tan a gustito. Así que, bueno, pues sabemos que hay gente que es muy lista y que puede ver lo que va a ocurrir en el mercado durante la acción impresionante. Pero, bueno, ya sabemos que canta mañana en todos lados. Así que, en principio, pues bueno, tenemos ese buen movimiento, esa ruptura. Vamos a ver, fijaros que es que desde agosto intentando, una semana tras otra, como veis, en el rango lateral solamente tuvimos tres amaritas ahí en esa zona de ataque a la zona de soporte. El resto ha sido ataque ahí a esa zona de resistencia y, como suele decirse ese proverbio, ese dicho, ¿no? El cántaro que mucho va a la fuente acaba rompiéndose. Ya sabéis cuánto me gusta este tipo de proverbios, ¿no? Bueno, pues al final se ha producido esa ruptura y, bueno, pues de momento yo creo que si es capaz de romper esa zona de 28 la vuelta a esa zona de máximo histórico está ahí sobre la mesa y es más que factible que a lo mejor que pudiéramos verlo antes de que acabe el año. Vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Existe una cosa a lo que pueda opinar uno y otra cosa a lo que luego haga el mercado, ¿no? Desgraciadamente hay muchos factores que mueven los mercados y no están en mi mano. Bueno, aquí tenemos el IBEX 35 diario, ya sin ajusta a dividendo. Este es el índice que, bueno, pues habitualmente vemos en la prensa, el que nos muestran la mayoría de los analistas. Bueno, vale, ya sabéis que es muy simpatizante que se muestre el índice ajusta a dividendo, pues el conocidísimo analista técnico Carlos Doblado. De hecho, pues algunos medios de comunicación ya incluso nos aparece el dato del IBEX 35 ajusta a dividendo. Pero bueno, todavía sigue siendo pues un gran desconocido. Pero bueno, como hay gente que siempre pues a lo mejor me decía, es que el IBEX 35 va por un lado y el IBEX 35 sin ajustar por otro. No, no. La diferencia suele ser muy pequeñita, muy pequeñita. No es muy relevante, sinceramente. Pero bueno, ahí lo tenemos un poco para callar boca, ¿no? Porque antes de utilizar dicho gráfico siempre había el típico listillo que a lo mejor me decía, oye, pues mira, está haciendo el IBEX, está haciendo tal movimiento. Y yo decía, no es para tanto cuando te pones a compararlo. Bueno, aquí tenemos el IBEX 35 en gráfico diario. Bueno, como decía, pues aquí también vemos ya ruptura, ¿no? Ya el jueves teníamos ahí sacando la cabecita por la zona de resistencia de ese canal horizontal entre los 8630 zona de soporte y los 9014 o 9015 como zona de resistencia. El jueves ya sacaba cabecita. El viernes lo teníamos cerrado en 9057 con 7 puntos. Es decir, cerrando también en máximos intradía del viernes y además máximos de la semana. Fantástico como estáis viendo. Pues bueno, pues aquí también ya tenéis una proyección teórica de cuál sería el objetivo teórico por ruptura de ese canal horizontal que nos da un objetivo de los 9.398 con 4 puntos, ¿no? Un poco, bueno, pues ese movimiento a la alza pues viene muy bien acompañado por el momentum, como estáis viendo. También por esto cástico, como podéis observar, sí que está en la zona de sobrecompra, pero esto no significa nada. La zona de sobrecompra puede estar tranquilamente durante semanas, incluso meses, y que siga subiendo, ¿no? Que muchos piensan que cuando se entra en zona de sobrecompra es el momento de cerrar una posición larga. Es como cuando está en la zona de sobreventa. Muchos piensan que hay el momento de cerrar los cortitos. Bueno, de hecho, las mayores sacudidas se suelen producir bien en zona de sobrecompra o bien en la zona de sobreventa. Pero bueno, esto ya lo irá aprendiendo la gente ya con la experiencia, ¿no? Con el paso del tiempo se irán dando cuenta de esos errores que suelen cometer. Pero bueno, ahí lo tenemos. Vamos a ver lo que puede hacer ahora mismo el IBEX 35. Insisto, objetivo teórico 9.398. Quizás la zona ahora mismo, quizás el mayor obstáculo, el más próximo que podríamos tener ahora mismo. Antes de enfrentarnos a esa zona, para mí, que va a ser determinante, los 9.240, pues son los 9.100. Rompiendo los 9.100, nos vamos a esa zona que vamos a ver que va a ser la que nos va a permitir soñar, soñar con un nuevo máximo anual o no. Y estar en la zona de los 9.240. Pero en principio, ahora mismo, como estamos viendo, el primer obstáculo sería la zona de los 9.100. Por ejemplo, los 9.100 nos vamos a 9.240 y si los superamos, pues vamos a atacar esa zona de los 9.400. Vamos a ver lo que ocurre. ¿Hay opciones? Pues sí, claro que se puede alcanzar tranquilamente, pero vamos a ver. Ahora había una gran euforia con la presentación de resultados. El mercado está bastante optimista, sobre todo con los resultados de las compañías norteamericanas, que algunas como Tesla, pues ya sabes que fue estratosférico los resultados que presentó, ¿no? Y ya pues bueno, estamos viendo algo impresionante. Vamos a ver después de esta euforia lo que ocurre, ¿no? Porque luego, como siempre digo, en el momento en el que la gente más confía está, es cuando puede llegar el momento más desagradable de nuestra vida. Así que bueno, pues en principio vamos a ver si continúa. Yo confiaré en el IBEX 35. Hombre, lo importante ahora mismo sería que no perdiera los 9.000. Pero yo el stop loss lo colocaría sobre 8.900. Por debajo de 8.900 me olvido ya. Trampa, simple dilatación alcista y, bueno, pues una trampa para los alcistas para abrir posiciones largas y al final pues no se habría engañado. Por tanto, yo el stop loss lo colocaría en zona 8.900. Mientras aguante por encima de dicha cota, yo mantengo la posición larga dentro del IBEX 35. Y nos vamos, bueno, pues el IBEX 35 será ajustado a 1.70, 1.87 sin ajustar. Sin ajustar, este año el IBEX 35 sube un 12.19%. Tenemos aquí a ArcelorMittal. ArcelorMittal que, bueno, pues esta semana pues subió un 7.81%. Como mencioné anteriormente, presentará resultados el próximo 4 de noviembre. 4 de noviembre presenta resultados. Bueno, este año subió un 55.24%. Veíamos cómo cerraba el viernes los 29.34, por tanto, cierre semanal. En cierta medida lo que estamos viendo aquí, Ipsis, chupinazo muy importante. En la jornada del lunes al alza, el martes continúa, pero ya a partir del martes lo que estamos viendo un poquito es un jugueteo, un jugueteo, un pequeño rango lateral. Si vemos los cierres que tenemos en la jornada de miércoles, jueves y viernes, está entre el mínimo y el máximo de estabilidad. Así que vamos a ver un poquito, a ver lo que ocurre, pero en principio vamos a darle el voto de confianza mientras no pierda la zona de los 28.74. Mientras esté por encima de esta cota, pues ahora mismo, para mí, la idea sería que el caso de acero orbital continuase su movimiento ascendente hacia la zona de los 30.00€. Ahí lo tenemos, esa zona va a ser importante y obviamente va a ser una puerta, la puerta que nos va a devolver hacia zona de máximo. Esa zona, vamos a ver que no la veo bien, los 30.87€. Así que en principio vamos a ver si aguanta sobre esa zona de los 28.74 de cara a atacar los 30.00€ y obviamente con extensión los 30.87€ o 30.90€ si queréis para redondear y acabar en un número determinado en cero. Así que bueno, vamos a ver, insisto, aquí quizás un poco mi duda está ante la posibilidad de que ahora mismo estamos en un pequeño rango lateral, después chupinazo a patada del martes y vamos a ver si esto se reactiva, insisto, es muy importante no pierda esa zona 28.74 porque si no, bueno, pues empezaríamos a ver un nuevo descenso hacia la zona de soporte 27.16, 27.64. En gráficos semanal podemos verlo tranquilamente, muy bien esa evolución que está teniendo el rebote, muy bien de esa zona, próxima de la zona de soporte a los 24.00€ como ya esta semana, la semana pasada, fijaros que fallaba en esa zona de importante resistencia. Había tenido dos semanitas ahí, este gran subidón, se frenaba justamente la resistencia, se van a pasar, había descenso y esta semana patada al alza y como estáis viendo, todo de cara, pues obviamente, pues a continuar ese movimiento hacia la zona de los 30.00€. Si os dais cuenta, pues un poco lo que estamos viendo es que ya nos estamos acercando a esa importante zona, esa importante zona de los 30.15, que es donde podéis observar aquí, 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 donde hizo una dilatación y a continuación se la tumbaron hacia abajo, fijaros, de los 31, se lo llevaron a los 24, un movimiento muy violento en ArcelorMittal y que como estamos viendo ahora mismo, pues prácticamente lo que estáis viendo sería una vuelta en V. Vamos a ver si esa vuelta en V se completa, si se completa, podríamos ver tranquilamente a ArcelorMittal nuevamente los 31€ pero vamos a ir paso a paso que las prisas nunca son buenas consejeras, ¿entendido? Así que de momento, pues todo pinta de cara a que podamos ver a ArcelorMittal, a atacar esa zona de los 30.15. Vamos a ver, los resultados van a ser muy importantes porque podríamos encontrarnos con... o si los resultados van en línea a una lista o mejores, pues podríamos ver incluso un nuevo máximo anual, ¿eh? esta próxima semana, vamos a ver lo que ocurre. Bueno, nos vamos con BBVA, BBVA, gráfico diario, gran subido en la jornada del viernes 29, presentación de resultados, un 7,46% a Larza, nuevamente vemos ahora sí con fortaleza conquistando los 6€, 6,062€, ese fue el cierre máximo en los 6,099€, nuevo máximo anual para BBVA y que como podéis observar en la gráfica, está oscilando dentro de un canal alcista. La conquista de los 6€ nos abre la puerta para que podamos pensar en la posibilidad de que el movimiento ascendente o alcista continúe buscando qué, pues vamos a ver las proximidades o inclusive pueda tantear la resistencia del canal alcista que como podéis observar, pues prácticamente ya lo tenemos en la zona de los 6,60€. Así que bueno, pues estupendo para BBVA con esos resultados que, de forma resumida, pues os lo voy a mencionar ahora mismo antes de pasar a la gráfica semanal. Bueno, pues BBVA anunciaba que había ganado unos 3.311.000.000 hasta septiembre. Además anunciaba la recompra de acciones por un importe total, bueno, un importe tope de 3.500.000.000 de euros. Dicha recompra comenzaría el próximo 18 de noviembre. La solvencia de calidad se incrementó hasta el 14,48%. El ROE mejoraba en el trimestre del 10,4% al 11,10%. El ROE se incrementó del 11% al 11,7%. La captación de nuevos clientes alcanzó los 2,5 millones de clientes, marcando un nuevo máximo histórico. Impresionante ese subido de clientes para BBVA. Además, pues BBVA tiene 80,10 millones de clientes en todo el mundo y México sigue siendo el motor, el motor de BBVA. Curioso, ¿eh? Ya vemos como las compañías españolas, pues tienen, digamos, esa locomotora que les impulsa fuera de nuestra frontera. Algo que, pues habitualmente, pues no lo hubiéramos imaginado una compañía española, aunque sea un banco, ¿no? Un banco, ¿no? Pero seguimos viendo, bueno, BBVA, que ya hace una semana comentaba con la subida de tipo de interés en México, pues se iba a ver beneficiado, ¿no? Luego tenía, pues el lado negativo, que era precisamente, pues el tema de la devaluación de la lira turca, ¿no? Que ahí en Turquía le está dando bastantes problemillas a BBVA y es donde puede venir siempre alguno que otro temor. Así que, bueno, vamos a pasar ahora mismo al gráfico semanal. Gráfico semanal, ahí lo vemos, ya esos 6 euros que están cayendo, asomando ahí la cabecita. Vamos a ver si fuese capaz de mantener los 6 euros. No obstante, yo mientras se mantenga por encima de los 5,50, 5,40 máximo, yo confío en BBVA. ¿De cara qué? Pues a una vuelta hacia la zona de los 6,60. Estamos hablando de los máximos del año 2017. Es algo que es factible, sí, es factible, pero a la vez también, aunque nos parece que es simplemente un pequeño saltito, esto no es tan sencillo. Pero oye, oye, puede ocurrir cualquier cosa y de momento, pues de momento, ¿quién iba a decirlo? ¿Quién iba a decirlo? Los 6 euros es un sueño dorado para muchos analistas desde hacía muchísimo tiempo y por fin se han alcanzado, insisto, marcando, además, BBVA, nuevo máximo manual, con lo cual, pues, vamos a ver si esta fiesta continúa. Insisto, para mí, todo lo que no sea perder los 5,50, yo puedo confiar en BBVA. Mi stock loss, stock profit, 5,50, ahí lo podemos dejar. Como vamos a poner, quizás, si quede un poco más duro, los 5,40, pero con los 5,50 yo creo que ahí está muy bien, incluso podríamos situarlo tranquilamente en los 5,59. Podría ser un buen nivel donde colocar nuestro stock profit, ¿no? O nuestro stock loss, si es que nos hemos metido en BBVA esta misma semanita y a lo mejor, pues, la ganancia que tenemos es muy pequeñita, ¿no? Ya que en la semana, pues, se anotaba un 6,61%, aunque en el año sube un 52, 24%. BBVA es el tercer valor más alcista dentro del IBEX 35. Así que vamos a ver si esos euros no los pierde, sería una señal muy importante de fortaleza de cara a buscar en la próxima fecha los 6,60. Bueno, nos vamos con CELNES, CELNES, gráfico diario, CELNES, lo tenemos con el viernes cerrado los 53,18, por tanto, también cierre esa semana en dicho nivel de precio. Bueno, pues, aquí, como podéis ver, pues, la verdad es que ha estado sufriendo. Perdía los 54 euros en la jornada del viernes. Niveles que, desde luego, aquí lo tenemos actuando como resistencia, aquí un poquito por debajo. Fijaros cómo, posteriormente, aquí, esta semana lo hemos tenido como soporte, pero, finalmente, el viernes caía. Caía y buscaba la zona de soporte de 51,82 o 52, si queréis, para redondear, donde se producía esa relación, ¿no? Con un martillo cabezón. Para algunos, si me preguntan, ¿un martillo? Es un martillo cabezón. Lo importante es que salvaba bien el soporte de los 52,85, no obstante, quizás, la pérdida de esos 54 es muy importante. Antes de pensar en una recuperación de CELNES, yo creo que es fundamental los 54, ya que, como demostró en el pasado, los 54 fue una zona de resistencia, ¿eh? Así que vamos a ver. Si recupera los 54, se puede aspirar nuevamente con la posibilidad de un mayor avance. Por encima, 55, ahí también tendríamos señal de compra y, obviamente, ahí sí que podríamos empezar a pensar en posibilidades como una vuelta a los 59 euros. Pero, ahora mismo, está un poquito la cosita tocaía, a pesar de la recuperación tan importante que tuvo desde los mínimos sin traída de la jornada del viernes, pues, salvando un poco la situación. Insisto, perder los 52, ahí sí que puede ser alarmante. Salvamos, en la anterior ocasión, salvó una tragedia, una tragedia CELNES. Aquí tenemos esa formación de envolvente arcista, entonces, esa caída perdiendo los 52, que rápidamente lo recuperamos los arcistas, dejándonos ese patrón de vela japonesa, pero, como se suele decir, el cántaro que mucho va a la fuente acaba rompiéndose. Y, nuevamente, como estamos viendo, fijaros cómo desde septiembre están tanteando los bajistas los 52, solamente tuvieron esa dilatación y poco más le duró la alegría, pues, un suspiro, pero, si perdemos los 52, puede ser muy peligroso para CELNES. Bueno, CELNES, tenemos aquí en gráfico semanal, como si está aguantando, pues, en cierta medida, esa zona de los 52. Vamos a ver, sería muy importante romper en cierre semanal la zona de los 55, 40, de cara, pues, a una mayor progresión buscando los 58. Pero, de momento, que nadie vaya a dar por, digamos, la cosa tranquilizada, estamos muy lejos de pensar de que la situación se haya estabilizado en el corto plazo y perder los 52, insisto, puede ser muy peligroso y podríamos ver caída muy importante hacia la zona de los 47, 30. Bueno, pues, vamos a dejar a CELNES, que esta semana, pues, como decía, subió un 87%, en el año se aprecia un 16, 93%. Bueno, CELNES también, pues, anunciaba el resultado del tercer trimestre y nos indicaba que había obtenido un ingreso de 1.760 millones de euros. El EBITDA se situó en los 1.334 millones de euros, pues, una liquidez de 9.100 millones de euros, lo que le permitirá, pues, continuar de compras por Europa. Su mayor mercado, pues, continúa siendo España, que representa el 23%, seguido de Italia con un 20% y Francia con el 15%. Bueno, dejamos ahí a CELNES y nos vamos con Iberdrola. Iberdrola, gráfico diario, vemos cómo cerraba la jornada del viernes y, por tanto, cierre de semana los días 21.5 euros. Muy bien, aquí algunos podrían preguntarme, ¿puede ser aquí la pauta que tenemos un hombre ahorcado? Pues, sí, es un hombre ahorcado, es una pauta de giro bajista, no suele ser muy fiable. La verdad es que las pautas que estén formadas por una sola vela tienen una fiabilidad que es como tirar una moneda al aire. Si os sale cara puede que realmente sea el momento de abrir, por ejemplo, con este tipo de pautas, una posición corta, pero si os sale lo contrario, pues, puede que si abrís posición corta pues encontréis con una desagradura de sorpresa, ¿no? Así que tenéis que tener mucho cuidado. Siempre las velas japonesas, las más fiables son aquellas que están formadas por tres velas, ¿eh? Los patrones de tres velas suelen ser los más fiables, suelen estar siempre normalmente por encima del 85% de fiabilidad. Pero este tipo de pautas y, sobre todo, en este caso, el hombre ahorcado, de hecho, es de las que menos probabilidades tiene de salir airosa. No obstante, bueno, pues ahí está para aquellos que a lo mejor se estén viendo en esa habilidad y quieran, pues, saber mi opinión al respecto, ¿no? Bueno, pues como decía, pues la verdad que también un subidón bastante importante a partir, como podéis observar, de la jornada del martes, muy bien, rompiendo ahí, conquistando esa zona a los 9.95, luego los 10.10 y, bueno, pues ahí se quedó un poquito, un poco a rebufo esa zona de resistencia de los 10.30 donde, pues, se ha mantenido un poco tranquilo después de ese fuerte repunte que le permitía a Iberdrola subir en la semana un 5.15% y la pérdida anual se reduce hasta el 9.28%. Bueno, Iberdrola, el pasado, bueno, esta misma semana, el 27 de noviembre, presentaba resultado y, bueno, pues un poco, pues, vamos a ver, que lo miren, pues, nos anunciaba lo siguiente que el beneficio ajustado del tercer trimestre se situó en los 2.687,9 millones de euros la facturación del grupo a cierre de septiembre aumentó hasta los 12.585,9 millones de euros la debida reportó al tercer trimestre aumentó un 10.7% hasta los 8.164,9 millones de euros y, en términos ajustados, ha subido un 5.2% hasta los 7.789,4 millones de euros la deuda neta ajustada del grupo ha descendido hasta los 37.219 millones de euros y, por último, la liquidez a cierre de septiembre se sitúa en los 19.059 millones bueno, pues eso es un poco de forma resumida, pues, los resultados que presentaba del tercer trimestre este 27 de octubre en gráfico semanal, pues, bueno, pues aquí ya vemos que, bueno, pues un poco si el mayor temor que tenía, pues, era la vida de la onda alta que mientras tuviese su mínimo y su máximo, los siguientes cierres semanales pues nos podrían estar indicando que podríamos estar ante la posibilidad de un rango lateral esta semana ha quedado claro, descartado literalmente, que estos pasan de rangos laterales que salió al alza como estamos viendo perfectamente y, bueno, pues estamos ahora mismo ante un nivel de Fibonacci donde se ha detenido en los 10.27 y, bueno, a estos niveles posiblemente, y mientras no pierda los 10 euros sería muy importante no perder los psicológicos 10 euros vamos a ver si conquista el 10.27 de hecho, la idea sería continuar ese movimiento al alza hacia la zona de los 10.60, 10.70 ese sería el siguiente punto al cual debe dirigirse ahora mismo Iberdrola la pérdida de los 10 euros, pues, podría un poco, nuevamente, en jaque ese rebote que, bueno, pues, se comenzó de aquella manera con ciertos problemas para romper la resistencia del 9.55 y que, bueno, ahora que parece que está espabilando un poquito y acelerándose con esos resultados que ha presentado pues, bueno, es factible quizás un poco con esa euforia y con este mes de noviembre que vamos a ver lo que ocurre o deja de ocurrir que pudiéramos ver una mayor galopada, insisto, hacia la zona 10.60, 10.70 pero, insisto, por debajo del 10 euros me parece aquí que ya se va a empezar el momento de hacer una recogida de beneficios en dicha compañía bueno, dejamos ahí a Iberdrola y nos vamos hacia, a ver, vamos a ver Inditex Inditex que, bueno, pues lo tenemos aquí en pantalla gráfico diario cerraba la jornada del viernes y además el cierre de semana de los 31.24 euros de hecho, cerraba en máximos de la semana muy bien podemos ver aquí, notar ese suelo perfectamente como aguantaba bien la media móvil de medio plazo y que, obviamente, de esa zona que, como podéis apreciar estaremos hablando de 30.40 pues ha provocado ahí hacerse suelecito y, como veis, el juez empezaba ya a despegar y el viernes subidón rompiendo la zona de resistencia de los 31.07 insisto, hemos tenido que cambiar los niveles de soporte de resistencia con respecto a los que vimos la semana pasada por ese descuento de dividendos que se produjo en las jornadas de ayer viernes 29 de octubre aquí ya lo tenemos por encima de la resistencia de los 31.07 vamos a ver todo de cara para atacar los 31.50 si rompe los 31.50 hay opciones de que podamos ver a Inditex seguir escalando posiciones hacia la zona de los 32.28 con lo cual vamos a ver lo que ocurre me imagino que esto ahora mismo lo agente de Credit Suisse que ya sabéis que es el mayor enemigo el mayor borrero de Inditex tiene que estar pasando la canuta vamos a ver muy importante romper esos 31.50 para evitar que de los 31.50 el precio vuelva a caer buscando niveles como pueden ser los 30 euros sería muy importante que esos 31.50 caigan de cara pues obviamente a retornar a esa zona de máximo esa zona ya tan importante la zona de los 32.28 32.50 vamos a ver lo que ocurre en este momento así que bueno pues Inditex vamos a verlo ahora en gráfico semanal como vemos pues un poco pues ese movimiento que está teniendo como está intentando de forma un poco tosca sinceramente así que aguantando esa zona de los 30 tirando al arza y como podemos ver en gráfico semanal pues todavía pues un poquito con la posibilidad ahora que tenemos en pantalla perfectamente un poco si aguanta ese tironcito y sobre todo sería importante no perder los 30 euros importante no perder los 30 euros sería fortaleza por encima de 31 manteniendo ese soporte recién conquistado de cara pues obviamente a avanzarse a la zona 32 32.50 es decir una vuelta máximo como podéis apreciar en el gráfico lo que tenemos aquí en desarrollo digamos de fondo es un canal arcista ese canal arcista pues nos puede conducir pero bueno esto como siempre digo vamos ahí paso a paso si es capaz de reconquistar esa zona de los 32.50 pues obviamente nos puede dar ala a pensar la posibilidad de que a lo mejor no es descabellado que Inditex pudiera continuar hacia la zona de los 36 euros que es donde ahora mismo pues tiene la resistencia del canal arcista esto tenemos que tenerlo en cuenta no obstante pues sí que por abajo tenemos que fijarnos muy detenidamente que perder los 30 euros puede ser pues una mala noticia para su accionista bueno el caso pues Inditex pues bueno pues lo dejamos ahí Inditex que esta semana pues anotaba un 2,73% y en el año se aprecia un 22,80% como yo mencionaba al principio del vídeo Inditex presentará resultados si no me equivoco en el mes de diciembre vamos con Banco Santander vamos ahí con Banco Santander que bueno pues también era otro de los que presentaba resultados vamos a ver que esto no también pues habréis visto que han cambiado un poco los niveles de soporte de resistencia porque como al igual que Inditex como ya mencionaba al principio del vídeo pues ha hecho descuento de dividendo y por tanto pues obviamente eso se ha visto repercutido en la gráfica ¿no? amoldándose a la a la nueva realidad ¿no? del precio de la acción como podéis apreciar dentro de bueno pues lo primero es que cerraba los 3.27.65 que también pues como estamos viendo cerrando ese viene no más y muy tardía sino además lo vemos ahí con bastante fuerza ese tirón fijaros que aquí lo que estamos viendo es ni más ni menos que un canal bajista pero es que este canal bajista puede tener unas digamos lo que estaríamos viendo aquí en cierta medida me vais a permitir que esto se me ha pasado me vais a perdonar vamos a ver sí yo creo que sí y y no lo voy a hacer lo voy a hacer un poco más lo estoy haciendo un poco mal sinceramente estoy haciendo un poco mal pero bueno para no perder mucho tiempo aquí tenemos claramente una fuerte subida en vertical tenemos un mástil y tenemos aquí una bandera esta es la bandera este patrón de bandera está considerado o se consideran que son patrones de continuación bueno ¿cuál era la tendencia previa a esa formación del mástil y obviamente su consiguiente banderita ¿no? como vemos que en un canal descendente bueno pues la tendencia narcista según nos dice la teoría o en este caso la estadística nos dice que este tipo de patrón pues suelen romper habitualmente al alza que suelen romper habitualmente eso no quiere decir que no pueda ocurrir una ruptura bajista vamos a ver lo que ocurre porque por encima de esos 3.31 o 3.32 podríamos estar empezando a tener nuestra primera señal para abrir posición larga por encima 3.31 o 3.32 podríamos empezar a pensar en cierre diario en abrir posición larga por ruptura de ese ruptura arcista de este patrón a continuación como es una bandera para aquellos un poco más conservadores pues obviamente hay que superar este máximo que tenemos aquí que es el máximo del mástil que estaremos hablando de los 3.34 3.34 20 por encima en cierre diario por encima 3.34 20 podríamos abrir posición larga para aquellos un poquito más conservadores la verdad es que tampoco la diferencia es muy pequeñita ¿no? entonces ¿cómo podríamos proyectarlo? pues la verdad es que necesitamos el punto exacto que rompe el canal los canales hay que proyectar los objetivos teóricos siempre desde el punto que rompe pero bueno para que tengáis más o menos una idea pues simplemente proyectamos lo que es el mástil vamos a suponer más o menos por ahí bueno es para que tengáis una idea si se produce si se produce ruptura pues mira se puede ir tranquilamente a los 3.65 ese sería el objetivo teórico insisto es teórico con lo cual a veces puede alcanzarse a veces se puede superar ampliamente y otras veces pues bueno nos quedamos con las ganas ¿no? y con una cara de idiotas tremendo pero son cosas que ocurren así que bueno más o menos esa sería la orientación importante ahora mismo pues para mí ese no puede de la zona 3.17.30 zona de soporte además tenemos ahora mismo la media móvil de medio plazo con lo cual por debajo de esa zona de la zona 3.17.30 cuidadito porque podríamos ver un descenso nuevamente a buscar ese nivel clave que son los 3.00 euros así que ahí habría que tener cuidado mientras se mantenga por encima de los 3.17.30 votos de confianza insisto por encima 3.31.3.32 en cierre diario primera señal para empezar a abrir posición larga para aprovechar si estamos fuera ¿no? si no podemos si estamos dentro podemos aumentar nuestra posición de cara a buscar los 3.65 y para aquellos un poquito más conservadores pues por encima de los 3.34.20 abrimos posición larga en la apertura al día siguiente insisto intentando pues buscar a ver si tenemos suerte y el precio pues al menos busca los 3.65 donde se pueda cerrar totalmente la posición o bien cerrar una parte y mantener otra abierta hasta ver a qué cota nos puede llevar si puede ir a buscar los 4 euros sería un sueño ¿no? bueno puede ocurrir cualquier cosa en gráfico semanal pues bueno pues tenemos clarísimamente ya ajusta también ese doble suelo que tenemos por delante que como podéis ver nos da un objetivo los 3.68.80 ¿no? es decir 3.70 ¿no? es el objetivo que tenemos pero como estamos moviendo aquí un poquito fijaros que realmente pues está muy paradito le está costando mucho trabajo conquistar los 3.30 entonces esto va a ser determinante porque como no rompa los 3.30 vamos a empezar a tener problemas y como empecemos a ver descensos pues el cuidadito porque podríamos volver nuevamente a ese nivel psicológico que son los 3 euros ¿eh? no obstante tenemos todavía pues obviamente ese doble ese doble suelo está ahí insisto confirmado y vamos a ver si se alcanza no se alcanza pero insisto ahora mismo el gran problema que tenemos ahora mismo que podéis observar en gráfico es que a la zona de los 3.30 se le está atragantando literalmente a Banco Santander Banco Santander que esta semana recibió tres recomendaciones bueno todas ellas la verdad que bastante positiva que le suele dar un precio objetivo los 3.60 lo cual pues si al nivel de 3.60 pues se nos va y seguramente puede alcanzarse a esos 3.70 por tanto un potencia de revolución 1.74 el más optimista la verdad de esta semana si Vs estamos hablando posiblemente anteriormente de los 4 euros verdad pues bueno pues estamos hablando 3.65 pues a lo mejor 4 verdad estamos mencionando bueno pues resulta que Vs le da un precio objetivo en los a ver perdonad 4.35 es decir potencia impresionante un 32.60 y 2.7 también pues bastante optimista le da un precio objetivo en los 3.90 con lo cual pues alcanzaríamos tranquilamente el objetivo de ese doble de ese doble suelo existe por afinar como todos pues tanto por fundamentales como por técnicos damos muchas opiniones fijaros que entre Deutsche Bank que le da un precio objetivo los 3.90 o no vamos a ver entre Credit Suisse que por ejemplo la horquilla va de 3.60 euros precio objetivo que es un potenciado 1.74 a Vs que le da un precio objetivo 4.35 a 3.2 fijaros la horquilla tan tremenda que hay por lo cual al final pues es todo bastante subjetivo y pues a veces se puede tener razón y otras no a veces incluso podemos tener razón no porque seamos más listos que el resto sino porque simplemente ha sido un fruto del azar de la suerte como yo siempre digo de hecho es muy importante yo siempre digo que un especulador un trader un inversor clásico me da igual de la escuela sea técnico fundamentales el 25% digamos de lo que sería ese conjunto realmente que necesita para ser o para vivir de esto corresponde a la suerte a Diosa Fortuna sin la suerte o la fortuna como queráis llamarlo al azar pues estamos bastante perdidos sinceramente el 75% pues ni más ni menos que aprender del mercado estudiar 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 en la práctica pues oye pues va creando pues perfeccionándonos como inversores o especuladores bueno pues Santander con esas recomendaciones también os digo ya de paso Iberdrola como la había dejado anteriormente bueno en Iberdrola la cosa está muy distinta porque por ejemplo Berenberg le da un precio objetivo en los 10 euros con lo cual está por debajo del precio actual Deutsche Bank y Citigroup sí que le da un poquito de tironcito hasta el 11 euros un 7,32% de potencial de hecho Deutsche Bank pues con esos 11 euros además daba recomendación de comprar a sus clientes independen le da un precio objetivo de los 10,10 euros con lo cual un 1,16% por debajo del precio actual Berkley sí que ha sido muy optimista le da un precio objetivo 14,20 un potencial de revalorización 38,54 bueno pues con Santander nos encontramos que también reportaba resultados del tercer trimestre nos informaba que hasta septiembre había ganado 5.849 millones de euros que el tercer trimestre de beneficio fue de 2.174 millones de euros superando la previsión de Bloomberg que esperaba un beneficio de 1.910 millones de euros y que la morosidad se ha incrementado muy ligeramente y se sitúa en el 3,8% no es nada no obstante esa morosidad la zona geográfica que más ha aumentado ha sido curiosamente en España bueno dejamos ahí a Banco Santander nos vamos con Indra bueno ya para finalizar ¿no? bueno pues tenemos ahí a Indra que bueno pues como vemos cerraba los 10.45 también pues cerraba máximos de la jornada del viernes máximos de la semana y por tanto haciendo incluso un nuevo máximo un nuevo máximo en el caso de Indra nuevo máximo anual bueno el 27 de noviembre presentaba resultados y obviamente pues superando las previsiones batiéndolas pero vamos con un amplio margen como podemos ver aquí en principio antes de un poco de contaros cuáles han sido pues esos resultados pues nos encontramos que por ejemplo pues aquí ya tenemos un objetivo de los 10.34 que es de un canal horizontal como podéis apreciar 10.34 euros pues se superó la jornada del jueves lo cual no importa este objetivo para nada pero sí que tenemos por delante un objetivo interesante y aquí nos aparece un patrón que hemos visto en los bancos Santander estamos hablando de un patrón de continuación como es una bandera aquí tenemos el mástil y aquí está la bandera esta vela rompe y aquí de aquí se proyecta el mástil objetivo 10.95 euros ese es el objetivo que le damos ahora mismo a Indra vamos a ver si se consigue o no obviamente pues la tendencia alcista podéis observarlo con la media móvil de medio la de largo plazo de 200 también pues apuntando al alza ambas medias si podéis ver esta directriz que os estoy señalando pues eso nos indica que clarísimamente estamos viendo una evolución del precio al alza como estáis viendo además si el bien es para que os voy a decir se marca un nuevo más en manual pues como vamos a decir que la tendencia es bajista o está dudando la tendencia alcista como podéis observar prácticamente fijaros ahí lo tenemos desde finales de octubre a la actualidad con lo cual la tendencia dominante ahora mismo es alcista y en Indra pues habría que aprovechar en todo caso pues cualquier tipo de corrección para aumentar nuestra posición o bien para entrar si estamos fuera y nos gusta este valor lo cual vamos a ver lo que ocurre en principio bueno pues sabemos que la zona tan importante fue el chupinazo que pegó al alza tras la presentación del resultado bueno pues tenemos ahí que es la zona de los 9,57 9,60 euros bueno pues vamos a ver mientras se mantenga por encima de esa cota le damos un voto de confianza de cara pues a continuar escalando buscando pues en este caso pues ese precio objetivo teórico en los 10,95 bueno pues Indra pues anunciaba que había ganado vamos a ver 115 a ver si no me voy a equivocar 115 millones de euros los ingresos subieron un 9,7% hasta los 2.363 millones de euros y las ventas en su división de transporte y defensa aumentaron un 11,5% hasta los 826 millones de euros la unidad de tecnología de la información reportó un ingreso de 1.537 millones de euros y el EBIT se situó en los 188 millones de euros el EBIT por su parte ascendió hasta los 257 millones de euros unos datos que bueno pues fueron muy aplaudidos y que insisto superaron amplísimamente las previsiones que tenían los analistas para esos resultados del tercer trimestre de Indra así que bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado si así pues agradeceríais que le dierais un like sobre todo más importante si lo podéis compartir en vuestras redes sociales si no estáis suscritos pues ya estáis tardando mucho en darle al botón suscribirse y no olvidéis también pulsar la campanita porque si la tenéis activada cada vez que yo suba un vídeo pues recibiréis una notificación que no os interesa suscribir pues no os suscribís que no interesa activar la campanita porque no queréis que os den el coñazo pues ya está no pasa nada así que bueno pues dejaros un buen fin de semana o un buen puente a aquellos que estéis aprovechando este puentecito de todos los santos y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!